Buenas tardes, mi nombre es Norma Malacara, encargada de este Centro Cultural y de Bellas Artes Santanitas, y a nombre de la licenciada Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura del Estado de Coahuila, les damos la más cordial bienvenida y también en este caso a padres de familia, alumnos y a todos nuestros seguidores de las páginas oficiales de la Secretaría a la inauguración del altar de muertos, que como es costumbre, año con año llevamos a cabo en este hermoso recinto. En esta ocasión y con mucho respeto, dedicamos este altar a las miles y miles de personas de todo el mundo que han fallecido a consecuencia de esta terrible pandemia, el COVID-19. Este año ha sido muy difícil para todos, ya que hemos tenido que adaptarnos a las nuevas modalidades de vida, pero sin duda alguna ha sido todavía aún más complicado para tantas y tantas familias que han perdido algunos o algunos de sus seres queridos. Es por eso que dentro de estos tres días de luto nacional hemos querido ofrecer este altar tan significativo a todas esas personas. Está hecho con mucho cariño y con mucho respeto. Esperemos les guste y puedan disfrutar. A continuación, los maestros del CIDEL Centro Cultural nos hablarán un poco de este altar. Buenas tardes. La representación de los altares de muertos ha cambiado a través de los siglos. Desde la introducción de la religión católica en el mundo prehispánico, se han incluido elementos simbólicos que no pertenecen a las culturas mesoamericanas, como imágenes religiosas católicas, como rosarios, crucifijos e íconos sacros. Los altares, al igual que las ofrendas, son nuestra muestra de cariño hacia los muertos, mejor conocidos como seres del más allá. La construcción y representación del altar de muertos varía según la idiosincrasia y los elementos disponibles en una determinada región, así como de la cosmovisión de las diferentes culturas y etnias. En esta ocasión, nuestro altar está constituido por siete niveles, los cuales debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según la práctica otomí, los siete escalones representan los siete pecados capitales. El arco simboliza ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. El papel picado representa el cielo debido a su maleabilidad. El color amarillo y morado representan la realidad entre la vida y la muerte. Las veladoras y sirios representan la guía para el alma, incluso la luz en su camino de vuelta al mundo de los muertos. El agua tiene múltiples significados. El principal se utiliza para calmar la sed del espíritu. Las flores fungen como ornato en todo altar y sepulcro. Las calaveras son dulces que representan alusiones a la muerte. Esas pueden ser de azúcar o de diferentes materiales. La comida, según la tradición, debe ser del agrado del fallecido. Se deben incluir diferentes frutos de temporada y de la entidad. Venidas como sotor, mezcal, tequila, atole y champurrado. Los objetos personales. Se utilizan prendas de vestir de las personas fallecidas, de objetos representativos del oficio al que se dedicaba o a sus objetos preferidos. Adornos. Cadenas elaboradas de papel que representan la delgada línea entre la vida y la muerte, así como un papel picado. La cruz. La cruz se coloca con simbolismos referentes a la religión. Las imágenes religiosas. Se coloca una imagen o una escultura para facilitar la entrada del difunto a la gloria. Se coloca un perro representando al diosoro. Se dice que ayuda a las almas a cruzar el río y sacualimplar. Tapete de acerril. Normalmente simboliza alzarape, que significa una manta para cubrir. Es una prenda de gran tradición y se fabrica con fibra de algodón o lana de oveja. El hilo es de múltiples colores y los diseños son únicos. No pueden faltar los bailes típicos en estas celebraciones de México, así como en el chantó, lo que se celebra en la región huasteca de nuestro país. También en nuestra región tenemos los diferentes bailes típicos, como tenemos algunos trajes aquí, que son la del Guapango Norteño de San Buenaventura, Coahuila, que es un baile representativo de esta región. Tendremos también el clásico de aquí, de nuestra ciudad de Saltillo, en Matachín, ¿sí? La danza trascalteca de loco de agua representativa de nuestro Saltillo. También tenemos una de nuestras alumnas con el traje de la región sureste, pocas de la región sureste de nuestro Saltillo. También tenemos un representante de la etnia de los típicos. Y pues hemos querido que estén presentes en esta representación de nuestro altar como simbolismo del folclor de nuestra región de Coahuila. A continuación, los alumnos del taller de guitarra a cargo del maestro Natán Espinosa y la maestra Lezáez Martínez Severino tendrán una representación musical. Muchas gracias. Buenas tardes, vengan ustedes, que aún siguen vivos, que cubren el calor del cuerpo, con carne que cubren su pleno. Ustedes, que sufren a las pasiones de renales. No por siempre en esta tierra, decía el poeta Nelzahuel Coyote. Por eso estoy yo aquí. Presta para marcarles la hora. Créanme aquí y ahora. Soy un esqueleto sin vida, burlándome de sus desgracias. Me tienen miedo, ¿verdad? Yo soy la verdadera humana. La falta que ha de venir por ustedes. He de confesar, que antes de ser Catrina, me tenían más respeto. Y se me tenían más respeto. En la actualidad, hay un montón de esqueletos rondando, y a todos les dan risa. Mi imagen se ha analizado. Y de unos años para acá, me he vuelto popular. Tanto, que junto a Frida Kahlo, y a la Virgen de Guadalupe, formamos la trilogía de iconos mexicanos. Me ando cuidando de vecinos. No voy a no venir a decir que pagaron por mi derecho a imagen. O a pegarme en forma de virus. Que posada y en mi carcatismo. Mi hija y panreal, la gran encargo. En todos lados me representan. Libros, periódicos, revistas. Aunque... He sido un modelo de algo. Y viva de cine. Ahora, en el siglo XXI, hay euforia por la muerte. Todos andan vestidos de Catrinas y Catrinas. Hasta he pensado en una camiseta con una calavera cerida. La muerte es lo de hoy. La muerte es un festival. Una pachanga de vivos. Para celebrar a los muertos. ¿Qué dicen? El muerto al mozo. Y el vivo al gozo. ¡Ja, ja! Y sí! Coman, gocen, beban mientras puedan. Que nadie sabe cuándo va a terminar la vida que conocemos. Y lo que les espera al morir. Por eso estoy bien. Y suelta para marcarle su hora. Aunque veo que ahora todos quieren ser parte del festival de la muerte. Hasta los chamacos pintan. Y me han tocado ver ratos y perros. Erojo. Y el canacos. He tomado un mes. Teneré el mejor disfraz. Que cubre morrer. utilizaré uno que otro para parecer viva y tener un poco de carne si, me encanta el estilo hotel rique por eso este 2 de noviembre voy a salir a pasear y a cantar como señora entre catrinas ay, san luna se mira cuando se vea san luna los pies se ha sembrado junto a mi corazón ¡Sandunga! ¡Sandunga la madre! ¡Sandunga la estrella! ¡Lunco a limitar su amor! ¡Gracias que tu casaeg Face le veía marejada! ¡Lunco a las solas colores! ¡Lunco a mi recommends warna la estrella! ¡P debat세�te a acompañarme Desde la iglesia me chuzzá! Pero cuando yo lleno sé, no tengo en mí de mi espada. ¡Ay, son nunca, son nunca, mamá del Dios! ¡Son nunca, Dios mío, siempre ama! ¡Y el mar en mi corazón! ¡Ay, son nunca, Dios mío! ¡Ay, son nunca, Dios mío! ¡Ay, son nunca, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes.